En su barca recorre el cielo, cruza el mar, surca los vientos, Dios el sol que nos da la vida, creador de lo que respira, cada noche cruza el infierno. Somos agua, fuego, mi lumina somos, viento, lluvia, mi lumina somos, sol y cielo, mi lumina somos, ojo, no luz, mi lumina somos, agita mi lumina, arriba, eso, que brille el arco, vamos, ¡Esta la mano! ¡Esta la mano por arriba! ¡Esta la mano por arriba! Tengo un despecho de la iglesia que me va aleando Trabalar mi alma y dibujar te llevo a él Sos ese lucero que cada día va iluminando El fútbol que late a cada paso, mi bajo y mi pierde ¡Vamos! ¡No sé si siguen hasta aquí, ¿no? ¡Esto siempre a ustedes! ¡No sé si siguen hasta aquí, si siguen hasta aquí! ¡No sé si siguen hasta aquí, si siguen hasta aquí! ¡No sé si siguen hasta aquí, si siguen hasta aquí! ¡No sé si siguen hasta aquí, si siguen hasta aquí! ¡No sé si siguen hasta aquí, si siguen hasta aquí! ¡No sé si siguen hasta aquí, si siguen hasta aquí! ¡Cinthia! 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 ¡Cinthia!